Ahora está Chiclayo, ahí la policía logró desarticular una presunta banda delincuencial conformada por peruanos y venezolanos. Según las autoridades, estos seis sujetos se dedicaban al asalto y robo de vehículos. Durante la intervención, los agentes incautaron dos armas de fuego y cuatro autos. Los detenidos fueron denunciados por el presunto delito de robo agravado y por tenencia ilegal de armas.